Un saludo porillo, mi nombre es Maestro, su servidor directamente desde Santiago de Chile Para dejarles saber que estaremos este 2 de febrero en el gimnasio municipal de Puerto Montt A toda la gente de Osorno, La Unión, Río Bueno, Puerto Vara, Funtillar, Algemoda, Cud Castro A toda la isla grande de Chiloé Maestro, por primera vez en el sur, Jet Family Worldwide, baby, lo esperamos Jet Family Worldwide, baby, lo esperamos